Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy MiguelFoodCamp y estamos en un nuevo video de Mallset Gundam Battle Operation 2 Y el día de hoy toca analizar a lo que para mí es uno de los mejores support que salió en bastante tiempo realmente O sea, siempre le encuentro algo bastante negativo a las unidades, pero creo que esta vez como support, afirmo como support Estamos ante algo que realmente está bastante bueno Así que hoy toca jugar y analizar con el Razzle Type-C Defender B Unit Y sí, tengo un nombre súper largo, vamos a decirlo solamente Razzle Type-C o algo por el estilo Razzle Support, le va a quedar mucho mejor La verdad, como dije, estoy súper contento con la unidad, o sea, no esperaba nada realmente Por eso es que no le hice muchas tiradas, de hecho le hice una sola y me tocó a la primera Y la verdad, estoy bastante feliz con la unidad que sacaron, o sea Hace tiempo que no estaba feliz, feliz realmente con una unidad que sale en el juego Siempre le encontraba algún pero este, que sí, bueno, este tampoco se salva Pero la verdad que posee muchas cosas positivas, así que bueno, vamos a empezar por las armas uno por uno Para empezar tenemos el Razzle bien rifle, bueno, vamos a marcar algo La mitad de las armas, o casi todas, sacando, qué sé yo, por ejemplo, los cañones de la mochila Son las mismas, o sea, no tiene muchos cambios, es un Razzle pero hecho support, así que van a repetir muchas armas Como dije, tenemos al Razzle bien rifle, que tiene un daño de 1900, una munición de 5 y un rango de 300 Está bastante, bastante bien Tiene un cooldown de 5, un reload de 12, que es bastante, bastante bien El foco de 3.5, si es verdad que en 650 se siente un poquito pesado Pero como tenemos otras opciones, y siempre somos support y vamos a estar atrás Tampoco es que sea tan, tan, tan molesto Además de que el disparo común también es tunea, pero bueno, siempre vamos a querer tirar el cargado Que de hecho el cargado consume más munición, así que ojo con eso, eh Como segunda arma principal tenemos al Razzle bien saber, con un poder de 2300 y un cooldown de 2.5 A ver, está bastante bien el arma, tiene un buen daño Y sobre todo para el support, que tiene daño extra contra los generals Va a estar bastante, bastante bueno Porque incluso tenemos balanceador de alto performance Eso vamos a dejarlo para después Pero bueno, ya nos da la chance de poder hacer combos de espada Bueno, no combos, vamos a decir, sino que cancelar un movimiento de alta velocidad o de caída con un ataque a melee Eso no es un support que está muy bueno realmente Ahora vamos con la sub-arma, así como primer arma sub- Tenemos el launcher con un poder de 1000, una munición de 2 Y un rango de 300 A ver, está bastante bueno, sobre todo porque tiene una recarga de 8 segundos Es súper, súper poco Lo que sí, bueno, son solamente 2 municiones De las cuales si fallamos una por lo menos, no vamos a stunear al rival Así que esto está bueno para tirarlo en el suelo O para tirárselo por la espalda a alguien O unidades que sean bastante lentas Como segunda sub-arma tenemos el Vulcan Gun de 90mm Y esta arma está bastante buena realmente O sea, es una Vulcan que stunea Y stunea creo que a menos de la mitad de los disparos Siempre y cuando no le demos a alguien que tenga damage control, obviamente A ver, está bastante bueno La velocidad de los disparos está bastante bien Que por lo visto es algo que está tomando en cuenta Bandai El tema de qué tan rápido se disparan las munciones Esto por los cambios que tuvieron los GP-01 y GP-01 Fullborne Pero bueno, no quiero entrar mucho mucho en detalle Está bastante bueno, stunea, lo podemos tirar mientras nos movemos Así que está bastante bastante bien Como segunda arma secundaria tenemos el Shielding Cannon Que está bastante bueno, tenemos 2 tipos de disparos 1 en ráfaga, que es sin cargar Y el tiro concentrado, que bueno, tiene 1.5 de focus Básicamente esto puede ser nuestra arma principal BIM Básicamente, porque tenemos un disparo en ráfaga Que si bien no stunea con la primera ráfaga Sino que con el segundo de la segunda ráfaga Tiene un cooldown de 1.5 en el focus Es muy bueno realmente Y si controlamos el tema del hit del arma Podemos tranquilamente estar spamiendo el tiro cargado Obviamente, no muy muy seguido Pero va a estar, o sea, es bastante bueno realmente Como cuarta su torno tenemos el Big Avid Launcher x2 Tenemos básicamente los cañones del DS Gundam De la serie de Gundam X O sea, qué grande que disparar estos cañones son geniales Ojo, hacen menos daño de lo que aparenta igual, eh O sea, es un super espectáculo Son dos super cañones del hombre y todo Pero hacen menos daño Uy, hacen menos daño de lo que aparenta Pero qué es lo bueno de esta arma Lo bueno es que tiene un focus de 2.5 Que es muy bajo Y lo podemos cargar mientras nos movemos Ya sea con alta velocidad Ya sea normal O sea, está demasiado demasiado bien Obviamente, lo que dije Que no hace tanto daño como parece Es porque tiene un focus muy bajo Y lo podemos cargar mientras nos movemos Igual así, el daño está bastante, bastante bueno Y además tenemos como una pequeña posibilidad De poder desviar un cachitín el rayo Lo que sí, es un espacio bastante molesto Porque los tiros cargados de este estilo Es muy, muy raro darle a alguien Si es que no está en el suelo Pero bueno Es un arma que está bastante, bastante bueno Y obvio, se ve muy épico al dispararse Y como último sub-arm Tenemos al Razer Long Green Saber El cual tiene un cooldown de 4 Pero lo que más importa de esto Es el Atras R2 Bueno, la estocada está bastante bien Porque tiene mucho alcance Y los golpes de costado también Ojo con los golpes de costado Porque como es una lanza Si estamos pegados al rival No va a hacer efecto del golpe Pero bueno, a lo que voy Lo que interesa El Atras R2 Que básicamente es el combo de lanza Que tiene el Z Gundam Es ¡Ay Dios! Viste mal la garganta Lo cual es Una estocada para adelante Y una barrida Básicamente horizontal Que va a tumbar a cualquiera Que llegue a golpearlo O sea, con el primero o segundo hit Lo cual está bueno Con el tema del balanceador Para poder hacer un Un estuneo o algo asegurado Un Atras R2 con el Wind Saber Un Atras R2 con la lanza Y un Atras R2 con el Wind Saber O sea Tenemos muchas herramientas O sea, quedarnos sin armas Es casi casi imposible Y sobre todo Porque también posee modo nave Para empezar Tenemos el Windermega Partilicando por 2 Con un poder de 1000 Un hit de 95 Y un rango de 450 Está bastante, bastante bueno O sea, 400 para arriba Yo considero que es un rango Muy bueno para cualquier super Como segunda sub Arma del modo nave Tenemos el Shinbin Cannon Bueno, transformado Obviamente eso Para aclarar De que no comparte hit Con el arma principal Del modo Molesuit El cual tiene un poder de 500 Ojo También se disparan ráfagas Que tienen las mismas propiedades Que en su modo Molesuit Y bueno, obviamente También se dispara cargado Básicamente es el mismo O sea, es la misma arpa Pero para el modo nave Así que no hay mucho Para explicar realmente Y como tercero Totalmente Tenemos el Mega Pit Launcher X2 El cual está Muy, muy bueno A diferencia de su modo Molesuit El tiro es directo O sea, es todo el daño Pero directo No es que se quede disparando En el lugar de nada Comparte las mismas propiedades Con el hit Y el rango Pero La diferencia es que Su tiro cargado es de 1.5 A diferencia de los 2.5 De su modo Molesuit Está bastante bueno esto Porque Como no podemos estar mucho tiempo En modo nave A pesar de que El consumo de traster Es muy poco Para un support El problema es que Bueno No podemos estar mucho tiempo En modo nave Porque nos pueden tumbar De un disparo común Eso es lo malo Así que tener 1.5 De focus Obligatorio Está bastante Bastante bueno De hecho Esta arma es la que Utilizo para iniciar combo Tiro un Mega Bin Launcher Después paso por un Mega Particlicando un Po 2 Y después Por ahí Si tengo para tirar Tiro un Shin Bin Pero bueno Generalmente no llevo a hacerlo Que no suele transformar antes Así que para mi Las 3 armas Sub Que tienen modo nave Están muy, muy buenas Ahora vamos con las habilidades Vamos a hacer un pasaje Bastante rápido Vamos a detenernos En las importantes Para la unidad O sea Tenemos más de lo mismo Tenemos RAM mejorado por 3 Tenemos SCOT por 3 Observación de Data Link Para que en otras habilidades Puedan ver el HP De los enemigos Tenemos anti-steel Ojo Ojo Porque hay una unidad En el coste 600 y 650 Que tiene steel Y ataque cargado Esto viene bien Si bien Esa unidad tiene Steel de level 3 Bueno Con tener steel de level 1 Podemos más o menos Anticiparnos un poquito Al ataque Para mi me parece Bastante bien Bueno Tenemos Aerospace Gimbal Para poder tener Mejor ángulo de tiro En el espacio Tenemos El Processing Device Perdón Lo acabo de trabar Que es para que podamos ver El radar En el modo scope Lo cual No lo uso casi nunca Pero supongo que Nada bastante bien Tenemos la transformación Tenemos Fire Prevention System El cual reduce un poco La reacción Cuando hacemos Golpeados en mitad del aire Lo cual No se siente Voy a ser sincero Realmente Damage Control Lo cual está bueno Para lo que es Estupor Acumulación Es una herramienta Que sirve De hecho Después quiero retocar Un poco sobre eso Tenemos Flight Control Pro En el level 2 Lo cual Esto en support También Es bastante raro Pero bueno Le hacía falta Porque básicamente Tiene un modo nave Si te quitas la transformación En mitad del aire Quedas un poco vendido Es la realidad Tenemos balanceador De alto performance Lo cual Para un support Es genial Gente Hubiera estado completo Si tenía combo Pero creo que hubiera sido Demasiado realmente Tenemos sunback Para tener un mejor manejo En el espacio Tenemos force inyector De level 2 Gente O sea Tiene herramientas muy buenas Como support Tiene herramientas Muy buenas Tenemos taclo mejorado Que bueno Es algo más del montón Y tenemos defensas especiales En las alas La cosa que tenemos En la espalda Va a recibir un 30% Menos de daño A ver El problema Es que la unidad Está muy buena Pero tiene el mismo O sea A pesar de que Tiene damage control Tiene el mismo problema Que el edge superior Gundam Es una unidad Enorme Parece que no Pero con la mochila Es enorme Y si se nos pueden astuñar Por más que sea de lejos Puede que Estemos en situaciones En las que no nos podamos Mover demasiado Es como lo negativo Vamos a decir de la unidad El cómo armarlo Yo me centro básicamente En lo que es El daño a distancia Y reforzar La defensa a DIN Y la defensa a melee Porque Tenemos herramientas Para ir a melee O sea Somos un support activo O sea Podemos estar de lejos Expando tiros O podemos estar de cerca Auxiliando aliados O sea Esa unidad que Tiene su manejo Un poquito Un poquito Bastante complicado Es como Básicamente Es como un general Pero a la vez No es un general Sean conscientes de eso Y se los digo Por el tema del estuneo Y que No vamos a comer Bastantes combos Por eso La defensa A O sea La defensa a melee Básicamente Una pequeña conclusión final La unidad es muy completa Como support Es muy completa Pero algo que les digo siempre Un support Siempre es un support No se olviden de eso Por más que tengamos Herramientas por todos lados Un support Siempre es un support Siempre se lo puede estunear O sea Se lo puede Bloque estunear Básicamente O sea No se olviden de eso Por más que tengamos Herramientas Nos pueden estunear Nos pueden meter En bucles infinitos De stum Nos pueden tirar al piso Eso Sepan tomar su posición Como soporte Creo que Es como Lo más importante De aclarar Por más que la unidad Se vea súper súper ronda Estamos entrando La zona de combate Quien está listo Sorte ahora Y bien gente Vamos a ver como nos Esta partida De hecho Me llegaron todos right No se si la partida Va a ser buena Realmente Pero bueno Es la que tocó De hecho Lo bajaron De hecho El mapa está bastante bueno Mierda El mapa está bastante Bastante bueno Para la unidad Así podemos meter Un pelinazo Bien bien Bueno Le sacó Esperaba sacarle Más igual Pero Bien 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 Yo creo que va ahí ¿Qué onda el colado Este? No llego No llego Con el giro A darle Ojo con este Si le damos terreno Si le damos terreno Al jama jama Puede ser bastante pesadito Bien Va a tener que tocar O sea Básicamente Pelea de spameos De tiro Así Pensé que se dañía para acá El QVL Un ally Ha destruido Un enemigo Bien 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 No pasa nada Por ahora Estamos bien Creo que quería tirarme un poquito De naves por ahí Va a ser todo muy Muy a la distancia Por lo visto Lo cual a mi me viene súper bien De hecho Está súper bueno Porque como son todos Raid Se van a tirar de cabeza Y me van a dar un montón De terreno Para poder disparar tranquilo A no ser que el Raid De hecho Se dé cuenta Que de hecho Está acá Y Bueno Ok A ver si le puedo llorar Un poco a melee Aunque No sería la idea Bien Bien No pasa nada No pasa nada Que mis defensas En mi vida Son bastante buenas Realmente Hay que ir a hacer este Te voy a mostrar A un lado Le voy a mostrar Cómo se usa el modo nave De verdad Así no se usa Mejor voy de acá Escuché algo del fuego soporte De hecho Olvidé quitar al locutor No sé cómo va a quedar El video después de eso Ya Mejoré como el mejor Me quiero meter Pero a la vez No Tiro a evasión Tiro a evasión Tiro a evasión Con su madre No sé si me puede No sé si me puede ir por acá No sé si me puede ir por acá Me paro este Creo que sí No 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 llego No llego No llego No llego Es alto Voy a intentarlo Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado el QVL Eh La hizo bastante bien Igual La hizo bastante Bastante bien Me tengo Que podicionar Un poco mejor Estoy como muy No sé Estoy raro A ver Es un lugar Bastante feo Para bajar Pero Tiro a bajar Eh Es un Reset Support También Tiro a aprovechar El tema del melee Igual ya se me hubiera Un principio Voy a aprovechar Ya no tiene Donde salir Esto es lo que siempre Les refiero O sea Este es un claro ejemplo De lo que siempre les digo Que un support Siempre va a ser un support Por más lindas habilidades Que tenga Siempre se lo puede Se lo puede bloque Stuniar Uy Ahí están Bocaqueada Le están haciendo A ese Esperen Esperen Yo también quiero Me quiero No quiero ir a la fiesta No la bocaqueada Mejor me voy Bien 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 Y el tema del thruster Gente No dije nada Pero es que Perdón eh Pero hacía falta Realmente El tema del thruster Que consume Lo unidad Es muy bueno Realmente Casi que Como les digo Se siente que Como si fuera Un general Se me capó Un disparo Vamos a tirarle Para que capturamos Los puntos Ahora se ve Soportando un poco Creo que si Listo De hecho Hicieron cambios En los responds De las unidades Actualmente El tema De tener los puntos Controlados Es bastante Meta En el juego Créanme Parece una tontería Lo que digo Pero antes Quizás no tenía Tanto peso ¿Le di? Si le di Pero ahora El tema de los puntos Es bastante Bastante importante Así que El típico ¿A dónde vas a ir? El típico man Que se podía A juntar los puntos Hoy en día Vale la pena Terrundar el equipo ¿Murió? ¿Se lo puedo Sertender con esto? Un poco más trañido Acá Me morí Me morí como el mejor ¿De dónde Mierda Salió el Hamahama Con la espada Bien colado El man Y se llevó La kill Bien, bien Vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Uy, están todos acá En serio Si, 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 si Moríte Ay, que están todos acá No puedo No puedo pasar Bien 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 Pensé que la perdíamos Los vi a todos juntos acá Y pensé que la perdíamos Pero Los fue matando a poquitos No a todos Pero a la gran mayoría Así que bueno No tengo más nada para decir Creo que lo dije todo Como, repito Es un support Muy, muy, muy bueno No sé si es mejor Que el Delta Gundam Porque el Delta Gundam Con su habilidad Sigue siendo bastante fuerte Incluso después del derfeo Está bastante O sea Está bastante, bastante bien No está O sea No está roto Ni super top Quizás O quizás sí Pero Está muy bien O sea No lo considero mejor Que el Delta Gundam Pero No sé Está muy fuerte Está demasiado Demasiado fuerte Como dije en un momento Tiene el problema Igual que el Superior Gundam Que al ser tan grande Lo pueden estudiar Por todos lados Y además Que No sé Quizás Es ese sentimiento mío Por estar mucho tiempo Con el Delta Gundam Que tiene su habilidad De que no se estudia Básicamente Pero Es un support Muy bueno Si lo aprendes a usar Lo cual a mí A mí todavía me cuesta Por la cantidad de armas Que tiene Pero si lo aprendes a usar Es muy, muy bueno Porque tienes herramientas Para mucho tipo de situaciones Igual como siempre Les digo Un support Nunca va a dejar Su un support Así que bueno Saben que si les gusta Este tipo de videos Pueden dejar su hermoso like También los invito A suscribirse Para no pararse En el próximo contenido Y a compartirlo Con más personas Para que podamos Ser muchos, muchos más Abajo en la descripción Está el grupo de Discord Para que se unan Donde ahí Charlamos un poquito Sobre los parches Sobre posibles unidades Que puedan llegar a futuro Así que Les agradecería un montón Si se unen Para que tengamos Una comunidad Más bonita Sin más nada que decirles Soy MioFoodHome Y será hasta el próximo video O directo Chao 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 Gracias por ver el video.